Después de un amplio periplo y ante una gran demanda, llega a Lanzarote César Manrique, el musical. Una obra inspirada en la vida del genial artista lanzaroteño que fue creada por el fundador y director de Mestizay, Manuel González, quien adaptó y creó música propia para dar vida a esta obra cuyos mensajes están de candente actualidad. Esto que está en la calle ahora, esta circunstancia también obligada por toda la crisis climática, por la circunstancia de cómo el turismo está actuando sobre nuestro territorio, es algo que se plantea también desde este musical que habla de la vida de un hombre que supo proyectar esas ideas y ofrecer soluciones para todo ese debate que sigue presente hoy y que tenemos que abordar inevitablemente. Por eso recordar a César, para nosotros, creo que para todos los que asistan, va a ser también una forma de plantearnos esta pregunta y de intentar buscar soluciones. Parte de las actuaciones musicales están protagonizadas por la conocida cantante gran canaria Olga Serpa, quien destacó el papel desarrollado por el actor protagonista Mingo Ruano. En este caso las canciones lo que hacen es vestir y acompañar ese relato. Para mí es un honor siempre compartir escenario con gente como Luis Morera, pero como él no lo va a decir después, porque no lo va a decir de sí mismo, yo les destacaría la interpretación que hace Mingo de la recreación que hace de la vida de César. Precisamente el actor que da vida a Manrique, Mingo Ruano, habla de lo que es César Manrique el musical. El César Manrique el musical es un viaje al imaginario del artista, pero un recorrido por su vida, pasando por todos esos pasajes importantes para entender de verdad cuál es la trayectoria del artista, para entender su sentimiento, para entender la lucha con la que él vivía, de manera interna porque ser artista, convivir, cuando uno es artista convivir consigo mismo es muy complejo, adaptarse a la sociedad, sino también con toda esa lucha que hace por tener un mundo más sostenible, por cuidar del entorno, por hacer de esta isla tan maravillosa el arte. César Manrique el musical se representará en el Auditorio de los Jameos del Agua los días 11, 12, 13 y 14 de mayo, y no se descarta alguna atención más en el caso de que se agoten las entradas.